¡Un saludo a los pregoneros! ¡Un saludo para los pregoneros! ¡Un saludo a todos mi corazón! ¡Pregoneros! Bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes, servidor. Irm Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy. Nos encontramos en este jueves 24 de octubre del 2024. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos el apoyo con la suscripción. Para que cada día podamos ser más en esta gran familia. Amigos, vámonos de lleno a la información. Pues ustedes creo que ya habrán visto cómo este ministro se fue a Jarva el ministro Alfredo Gutiérrez. Y simplemente se burló de México y de la forma en como están haciendo esta reforma al Poder Judicial. Sobre todo, tratando de hacerse el payasito y diciendo que uno de los requisitos muy importantes es que debe de tener una carta de recomendación de cinco vecinos, así tal cual, causando la risa de los que estaban ahí, pues obviamente, escuchando esta reunión. Y lo único que hizo fue ridiculizar a México. Esto no lo soportaron, obviamente, las legisladoras por parte de Moreno, quienes se le fueron encima. Primero, en la Cámara de Diputados, la diputada Antares Vázquez se le fue con todo. Y ahorita lo vamos a ver. Pero el día de ayer, que estuvo lleno de tensión, cuando se estaba discutiendo la iniciativa de reforma para poder ya simplemente evitar que estos jueces quieran hacer de las suyas y poner en la Constitución lo que dice la ley de amparo en su artículo 61, en donde no puede haber amparo hacia una reforma constitucional, pero ellos se lo quieren saltar. Y eso es lo que se está tratando de blindar de una vez por todas Morena y Aliados. Ahí es donde aprovechó Malu Mischer y explota contra este ministro payaso, Alfredo Gutiérrez. ¿Qué fue lo que sucedió? La senadora de Morena llamó burlón poco ético al ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, luego de que causó risas en Harvard a referirse a la reforma judicial. Además, dijo que mostraba cobardía y falta de ética. ¿Qué fue lo que dijo Malu Mischer? Escuchen ustedes. Gracias, presidente. Pues yo a quien le voy a hablar es al pueblo de México, no voy a convencer a la oposición. No me interesa más discutir esto, porque con el uso de adjetivos peyorativos, la verdad, mejor vamos a convencer al pueblo e informarle qué estamos haciendo. estamos claramente estableciendo en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos la improcedencia de los medios de control constitucional. Es decir, el juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales van a tener por objeto no revertir las reformas realizadas a la ley suprema de la unión. Entonces, quiero que se informe a la gente que queremos garantizar que no quepa juicio o recurso alguno que controvierta o que obstaculice la aplicación de las reformas realizadas a la Carta Magna. Y también quiero completar sintéticamente lo que significa esta propuesta de reformas al artículo 105 y 107 de la Constitución. Uno, que el Poder Judicial debe interpretar la Constitución y asegurar su cumplimiento, pero no debe ser un árbitro sobre decisiones del Poder Reformador, que somos el Poder Legislativo. Segundo, que la impugnación de las reformas constitucionales abre la puerta entonces para que las decisiones políticas que tomamos en este órgano sean revisadas por un poder que no es representativo del pueblo, lo que afecta directamente a la democracia. Y tercero, pues que esta reforma asegura que las decisiones de este Poder Reformador de la Constitución, que incluya al Congreso de la Unión y las legislaturas, sean definitivas y no estén sujetas a interpretación judicial o a control del parte del Poder Ejecutivo. Y por último, si me permite, señor presidente, quiero mencionar lo que sucedió ayer en medios de comunicación, pero antes de decirle a la gente, no a la oposición, que hoy el INE, el perdón, el Tribunal Electoral le da entrada y decide, termino, decide dar luz verde, el Tribunal Electoral le da luz verde al INE para que continúe con el desarrollo del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación. Pero la mala noticia es que tenemos a un ministro burlón, poco ético, antidemocrático y abusivo de sus poderes, porque se larga a Harvard y se burla del Poder Ejecutivo y de los poderes de este Poder Legislativo. Vaya ustedes y conozcan ustedes a este señor, al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, mucho inglés, pero poca ética, mucho inglés, pero poco respeto de las instituciones, mucho inglés y qué falta de patriotismo, de llegar a un Estado extranjero, al exterior, a burlarse de los poderes y a burlarse de su gobierno. Eso no demuestra nada de patriotismo, demuestra cobardía. Muchas gracias. Gracias, senadora. Esto es lo que demuestra a este ministro ser un cobarde. Pero, ¿qué se puede esperar simplemente de un poder que, como vemos, sigue simplemente luchando, peleando, arañando por no perder sus privilegios? Quien antes se había referido de manera contundente y retaba a este ministro fue la diputada Antárez Vázquez, que también así se le fue encima. Pues un chiste es que Harvard anda burlándose de nuestra reforma judicial gracias a un ministro traidor a la patria, Gutiérrez Ortiz Mena, que fíjense que fue a decir, muy chistosito, porque él es egresado de Harvard. Entonces, Harvard tiene derecho a quejarse de la reforma judicial de un país extranjero, que es México, que tiene su soberanía a salvo. Y resulta que el señor ministro fue a decir que los requisitos de esta reforma que nosotros hicimos, para ser ministro de la corte necesitas, no te jodas, dice él, que tengas cinco cartas de recomendación de tus vecinos. Eso dice, entonces se ríen todos en Harvard. Ay, qué chistoso es el ministro. Sería muy bueno que el pueblo de México le exija a tal señor preguntarle, ¿dónde dice en la reforma judicial que esos son los requisitos para ser ministro hoy de la corte? Y además sería muy bueno cuáles fueron los requisitos para elegirlo él, porque andan alegando por ahí que la carrera judicial y un montón de tonterías, que estamos abatiendo esa carrera judicial y que ya no van a tener oportunidad. Y este señor ministro, su gran mérito es que él fue abogado, egresado de Harvard ciertamente, de despachos de esos muy influyentes, de esos despachos privados súper influyentes, y que en el gobierno de Peña Nieto fue propuesto por Peña Nieto y sus secuaces, y electo en el Senado gracias a los cochupos que se hacen, porque resulta que hoy el Senado es el que se tiene que poner de acuerdo para, por mayoría calificada, elegir a los ministros. En ese entonces tenían mayoría calificada los del PRIAN, y en ese entonces había una gran mafia que se dedicaba a traficar influencias para decir a quién ponían como ministros. Así llegó ese señor Gutiérrez Ortiz Mena a ser ministro de la corte. Ninguna carrera judicial, ningún mérito que fuera así de un destacado jurista, no hay ninguna sentencia así que uno diga relevantísima de este señor. Entonces, pues bueno, la ventaja es que el pueblo ya sabe que nosotros somos la mayoría del pueblo, que nosotros somos el poder constituyente permanente. El Congreso de la Unión en este país es el constituyente permanente. Hicimos una modificación a la Constitución, y ahora los requisitos tienen que ver con que los aspirantes, las aspirantes tengan buenas calificaciones de su carrera en eso, y en particular en las materias en las que pretenden estar trabajando. Tienen que tener una aprobada buena reputación, tienen que tener una serie de credenciales, de recomendaciones, sí, pero no de sus vecinos, sino de gente que realmente en el ámbito jurídico y jurisdiccional tenga una buena reputación también, pero sobre todo el asunto crucial es que el pueblo va a decidir, el pueblo votará por ellos y por ellas. Entonces, pobrecitos, andan haciéndose los chistositos en el extranjero, van y nos acusan a Estados Unidos, van y nos acusan a España. Pobrecitos, pero el pueblo sabe la verdad. Pues sí, nosotros tenemos que seguir exponiendo simplemente la manera ruin y perversa con la que quieren actuar estos ministros y algunos jueces que simplemente quedan totalmente en ridículo. Y qué bueno por las legisladoras que se toman el tiempo para poder exponerlo. Nos vemos, que sigan pasando un excelente día. Servidor, Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí. Y depende de todos nosotros. Pergonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.